Que ya tenemos reinas, tanto mayor como infantil. Y estoy aquí con la corte, con las damas y con la reina infantil de este año. Vamos a conocerlas a todas, son 16. Voy a comenzar por aquí. A ver, nombre, el nombre sí. Eva. Eva, ¿en qué colegio estudia? En Pintor Camarón. En Pintor Camarón, ¿y cuántos años tiene? 9. ¿Y qué es lo que más le gusta a Eva de todo? ¿Qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre? Patinar. Patinar y estudiar. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Educación física. Educación física, muy bien. ¿Y de mayor qué quieres ser? Pues no lo tengo muy claro. ¿No te lo has pensado? ¿Cómo tienes tiempo? ¿Nada, nada, no te has pensado ahora? Pues no. Bueno, Eva no lo sabe, pero ¿por aquí a quién tenemos? No, tampoco me lo he pensado. ¿Pero cómo te llaman? Blanca. ¿Y Blanca dónde estudia? En el Pintor Camarón. 12, Pintor Camarón ya. Sí. Más de una, habrá seguro. Y cuéntame, ¿cuál es tu asignatura favorita? Educación física. ¿Y en tu rato libre lo que más te gusta? Patinar. Bueno, coincidimos aquí las dos, ¿eh? Y no te has pensado aún lo que quieres ser de mayor. Bueno, pregunto. ¿A ver el nombre? No, Sonia. 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 ¿Y Sonia qué quieres ser de mayor? ¿Tú lo tienes claro? Sí, pero no lo quiero decir. ¿No lo quieres decir? ¿Es un secreto, secreto? Yo sí, yo lo sé, yo lo sé. Es confidencial. Confidencial. Yo lo sé. Y cuéntame un poco, ¿en qué gole vas también a Pintor Camarón? Sí, sí. ¿Y tu asignatura favorita? Educación física. ¿Qué profe tienes en educación física que os gusta tanto? Javi. ¿Cuál es el profe? Javi es el profe de educación. Javier. No sabía yo que a las alumnas les gustaba tanto educación física. Y aparte de educación física, ¿otra asignatura más que te guste? Plástica. ¿Y patinar también? Sí. ¿Y algún otro deporte? ¿Qué haces? ¿En tu tiempo libre qué haces? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿No tienes tiempo libre? Para. Sí. ¿Qué es lo que sueles hacer? Patinar. ¿Solo patinar? ¿Y dónde vais a patinar? Pues al parque. ¿Al parque? ¿A qué parque? Ah, pues al de los musoles, por ejemplo. Al parque de los musoles. Bueno, ya sabemos algo más. Ahora me voy por aquí y pregunto el nombre. Aitana. Aitana. ¿Y a qué gole vas? Eh... Al ramir izquierdo en Castellón. Voy al colegio de Castellón. Aitana va al colegio de Castellón. Y yo por la cara creo que incluso veraneas en Benicassen y todo, ¿verdad? Ah, lo ves, como lo sé. Y no conocerás a todas las niñas. Al vivir tú en Castellón, me imagino que tendrás pocas amiguitas aquí en la corte. Pero cuando acabe esta fiesta seguro que ya os conocéis todas. ¿Y cuántos añitos tienes? Diez. ¿Y tu asignatura favorita? Educación física. Educación física también. ¡Qué grupo de deportistas! ¿Y en el tiempo libre qué haces? Montar a caballo. Montar a caballo. Muy chulo. ¿Y te gustaría salir en la entrada montando a caballo también? Cuando sea mayor. Cuando sea mayor. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? Peluquera. Muy bien. Ahora me voy por aquí, ¿vale? A ver. Y pregunto a estas guapísimas de aquí. ¿Tu nombre cómo es? Julia. Julia. ¿Y a Julia qué le gustaría ser de mayor? ¿Lo sabes? No, aún no. No lo tienes muy claro. ¿Y en qué cole estudias? En el pintor camarón. Muy bien. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Educación física o inglés. Educación física con Javier, que es un buen profesor. ¿Inglés quién te lo da? Vicente. Muy bien. Y cuéntame, ¿qué haces en tu rato libre? Estar a caballo. Estar a caballo también. Tres patinas, dos montas a caballo. Aquí vamos a hacer un montón de grupos. Aquí tenemos a nuestra reina, Sara, que me va a decir algo más. Ahora que ya está así más suelta, ya lleva un rato de reina, me vas a decir en qué cole estudias. En la milagrosa. En la milagrosa. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Educación física. Bueno, pero qué pandilla deportistas me han salido este año. Bueno, va a ser la corte más deportista de todos. ¿Y qué haces en el tiempo libre? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Taekwondo. Taekwondo. Es decir, que aparte de reina, os va a defender a todas del peligro. ¡Wow! Muy bien. Pero os va a estar aquí una taekwondista. ¿Y por aquí? Carmen. ¿Y Carmen dónde estudia? En la milagrosa. En la milagrosa. Y a ver, dime tu asignatura favorita. A ver si coincide. Física. ¿También? ¿Y en el tiempo libre qué haces? No sé. Ir con la bici, no sé. ¿De todo? ¿Y de mayor tienes claro ya lo que vas a hacer? Mucha, mucha no. Pero a ver, ¿qué idea tienes? No sé. No sé. No se te ha ocurrido nada. ¿Y a Sara, que no le hemos preguntado qué va a ser de mayor? No sé. Reina de las piezas también cuando sea mayor, seguro. ¿Verdad? No sé. No sé. ¿Y a ver esa rubita tan guapa? Cristina. 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 Y cuéntame, Cristina. Me voy a dar la vuelta yo por ahí. Tit, tit, tit. ¿Vale? Así, así, así. Y me pongo a la U de Cristina para que me cuente en qué cole estudia. En San Pedro Pascual. En San Pedro Pascual. ¿En dónde está ese cole? En Valencia. En Valencia. Y dime cuál es tu asignatura favorita. Educación física. Educación física también. ¿Y qué haces en el tiempo libre? Jugar a la Wii. ¿Jugar a? A la Wii. A la Wii. Te gusta mucho jugar a la Wii. ¿Y de mayor qué vas a ser? Profesora de Educación Física. Muy bien. Hombre, si tanto le gusta la Educación Física, profesora de Educación Física. Y aquí, detrás de mí, a ver, la sacan. ¿La veis? ¿La veis a esta chica tan guapa que tengo aquí detrás? Ruth. Ruth. Me voy a poner aquí para que la vea a la cámara. Y Ruth, a ver. Le dejamos así sitio a la cámara y así ve a Ruth. Y Ruth, ¿dónde estudia? Yo en el seminario. ¿En el seminario? No había nadie aún que estudiar en el seminario. Muy bien. ¿Y cuál es la asignatura favorita tuya en el seminario? Educación física. No me lo puedo creer. Yo creo que me están tomando el pelo ya, ¿eh? A ver, y dime también qué te gusta hacer en el tiempo libre. Jugar al tenis. ¿Jugar al tenis? ¿Eres una gran tenista? ¿Sí? ¿Qué tenista te gusta más? Pues... no sé. ¿De todos los tenistas? ¿Nadal, por ejemplo? Nadal. Sí. ¿Y el más guapo, cuál? No sé. No lo sabe. Ya veremos. Y aquí, ¿cómo se llama? ¿Está guapísima? Marta. Marta. ¿Veis a Marta? ¿La veis? ¿Y Marta en qué cole estudia? En Guadalabiales, que está en Valencia. En Valencia también. Hay dos que estudian en Valencia, que conocerán a muy poca corte. ¿Te conoces alguna de las niñas de la corte? Sí, conozco a Sara, a Carmen, a Cristina y a ella. Ah, muy bien. Pues ya tienes amigas, ya tienes amigas. ¿Y qué es lo que te gusta hacer a ti en tu tiempo libre? Me gusta jugar al baloncesto. ¿Cuál baloncesto? ¿Asignatura favorita? Educación física y plástica. Ah, sí, ya lo sabía yo. ¿Y cuántos años tiene? Nueve. Nueve, muy bien. A ver, aquí, esa morenita. Y me digas su nombre. Patricia. Patricia, dime cuál es tu asignatura favorita. Plástica. Plástica, muy bien. Que le gusta hacer manualidades. Sí. Y dime, así para que te veas, mirando aquella cámara allí. Y dime, ¿a qué cole vas? Al seminario de Castellón. ¿Va al seminario de Castellón? ¿Cómo se llama el seminario de Castellón? ¿El Mater Dei? Sí. Muy bien, va al Mater Dei. Y cuéntame también, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Jugar con mi hermana, ver la tele. Muy bien, oye. ¿Y sabe lo que quieres ser de mayor? Sí. ¿Qué? Profesora. ¿De? Matemáticas. ¿De matemáticas? ¡Qué difícil! Es la profesora que más odian todos los niños. ¡Socorro! Que viene la de matemáticas. ¿Sí? Ay, por aquí les gusta, por aquí detrás. ¿Y tu nombre? Gema. ¿Y Gema qué quiere ser de mayor? Coreógrafa. Muy bien, ¿eh? ¡Qué chulo! Tú vas a hacer la coreografía de todo el grupo, seguro. Y dime, ¿qué cole vas? Al seminario Segorbe de aquí. Al seminario Segorbe. Estáis viendo a Gema, que va al seminario. Y dime, ¿cuál es tu asignatura favorita? Castellano. ¿Castellano? ¿Sí? Sí. ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta escribir poesía y todo? Eso no. Me gusta porque es fácil. Te gusta porque es fácil. Muy bien. ¿Y en el tiempo libre qué haces? Leer y bailar. ¿Leer y bailar? ¿Y qué baile te gusta? No sé, es que hay muchos. ¡Todo! Y a ver, por aquí. ¿Cómo se llama esta guapísima? Alicia. Alicia. Y dime, ¿a qué cole vas? Al seminario. Al seminario. ¿Y cuál es tu asignatura favorita del seminario? Informática. Informática. Muy bien, ¿eh? Muy avanzada. ¿Y en el tiempo libre qué te gusta hacer? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Y en bicicleta? Sí. ¿Y de mayor sabes lo que quieres ser? Sí. ¿Qué quieres ser? Profesora. ¿De? De lo que sea, profesora. Muy bien. Y a ver, aquí a quién tenemos, ¿cómo se llama? Ana. Vamos a mirar esa cámara ahí, Ana. Ana, y cuéntame qué quieres ser de mayor. No lo sé. No lo sabe aún. Y dime, ¿a qué cole vas? Al seminario. Al seminario. Y dime también, ¿cuál es tu asignatura favorita? Educación física. Educación física, como las demás. ¿Y qué haces en el ratito libre que tienes? Ver la tele. Ver la tele. ¿Qué programa te gusta más? Disney Channel. Disney Channel. Disney Channel. Y por aquí la última que venga aquí conmigo y que mires esa cámara ahí. ¿Eh? Dime, dime cómo te llamas. Me llamo Clara. Clara, qué nombre más chulo. ¿Y Clara qué quieres ser de mayor? Veterinaria. Veterinaria. Te gustan los animalitos, ¿verdad? Y dime también, ¿a qué cole vas? Al pintor Camarón. Al pintor Camarón. ¿Y tu asignatura favorita en pintor Camarón? Educación física. Educación física. Muy bien. Creo que eso no me lo había dicho nadie. Estoy pensando que no me lo habrá dicho nadie. Y dime también, aparte, ¿qué te gusta hacer en el tiempo libre? ¿Cuándo tienes tiempo libre? Bailar con mis amigas. ¿Bailar? ¿Y qué bailas? Muchos tipos de canciones. De todo. ¿Hay algún artista que te guste más? No sé. Todos. Oye, para despedirnos, ¿todas a tres lo de Felices Fiestas Segorbe? ¿Cuando diga tres? Sí. ¿Cuando diga tres gritamos todas Felices Fiestas Segorbe? Sí. ¿Vale? Una, dos y tres. ¡Felices Fiestas Segorbe! Eso sí, no se vayan, que ahora seguimos con las Reina Mayor y sus damas. Gracias. Gracias. Gracias.